Bueno, estamos ya aquí, en la parada de autobuses, en Eroi Revolutei 2, y vamos a coger un autobús para Yurtu, y de ahí cogeremos otro hasta Rusei, y de ahí otro hasta Berlico Tarnobo. Bueno, son las 7 y media de la mañana. Y vamos a coger uno de estos microbuses. Gracias. 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 Gracias.